La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Padre, Señor, por esta muerte, Dios me ha dado la vida de Dios, Dios me ha dado la vida de Dios, siempre que veo los cielos, siempre que veo los cielos, siempre que veo los cielos, Dios me ha dado la vida de Dios, Dios me ha dado la vida de Dios, Dios me ha dado la vida de Dios, siempre que veo los cielos, Dios me ha dado la vida de Dios, siempre que veo los cielos, siempre que veo los cielos, Dios me ha dado la vida de Dios, siempre que veo los cielos, siempre que veo los cielos, Y a su gloria en el lugar y en el lugar, y en el que habita es arriba, y en el intocambiente. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor, y él no morirá por los días. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor, y él no morirá por los días. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor, y él no morirá por los días. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor, y él no morirá por los días. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mí. Quiero darse su herida, hoy me lo espero a mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Maranata! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Alabamos, Julián! ¡Los mitos, Julián! ¡Morretados, Julián! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Muchas gracias, Julián! ¡Gloria a Dios! ¡Eres digno de gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito sea! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡El poder, el poder, el poder! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos para siempre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno es el Señor, hermano! gloria a Dios al venido a effective salud 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 alabado su nombre así es hermano a él le pertenece amén hermano si es amén que así sea hermano amén porque la vida vino a todos vosotros si hermano alabado su nombre al hacedor de maravilla sea la honra bendito sea que bendiga hermanos en este hogar que bendiga que bendiga hermana linda cuando se retire de acá hermano el señor lo lleve con bien a donde vaya es verdad yo sé que el señor ve con ella y va a quedar con nosotros porque es una actividad que él puede hacer la omnipresencia de Dios alabado sea Dios por lo tanto bueno si llegamos mañana hermano en la casa de oración amén que bendiga hermana que bendiga hermana que bendiga hermana que bendiga hermana la gloria de tu presencia Gracias.